¡Suscríbete al canal! Que vivo y viento, lo que estás sintiendo, vaciando, bajo el fuego de mi amor. Vamos a dormir los manos arriba, la lectura en tu lucha, no te voy a visitar el�icano. Es la lectura, a la lengua que no se va, a la lengua que no se va, a la lengua que no se va. Son aide-me, a la lengua que está aquí, ¡saca, a la lengua! Vete, vay, a la rabia, que está corriendo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!